En sus cuatro años de vida, Cupra ha destacado por establecer una manera poco convencional de hacer las cosas. Cuatro años en los que se ha creado no solo una marca en el mundo del automóvil, porque Cupra es más que eso. Lo que empezó siendo un sueño es ya una realidad con sedes en México, Hamburgo, Múnich, Milán, Lisboa y Rotterdam. En estas ciudades ubican sus seis primeros Cupra City Garaz, un nuevo concepto de punto de venta donde además de descubrir sus productos y su estilo de vida, la tribu Cupra tiene su lugar de encuentro donde vivir experiencias únicas. El primero de los Cupra City Garaz se inauguró en noviembre de 2019, a muchos kilómetros de la sede de la marca en Barcelona, en una de las zonas más exclusivas de Ciudad de México, en Colonia Roma. La razón de escoger esta ubicación para comenzar con la expansión mundial de la marca fue la gran aceptación en este mercado, donde el Cupra León consiguió el mix más alto de ventas de todo el mundo. El siguiente paso de su expansión internacional llegó con el primer Cupra City Garaz de Europa. Fue en la ciudad de Hamburgo en septiembre de 2020. Alemania es el mercado clave de la marca y por eso tan solo un año después se inauguraba otro centro en el corazón de Múnich, coincidiendo con la celebración del Salón del Automóvil, un espacio único en el que los elementos de diseño de Cupra se fusionan con los arquitectónicos y con los materiales originales del edificio, respetando así su historia. Una marca en la que el diseño es una de sus señas distintivas, no podía dejar de estar presente en una ciudad como Milán, conocida como la capital de la sofisticación y el diseño. Como en los anteriores, Cupra City Garaz se trata de un espacio modular que además de ser un punto de venta en el corazón de la ciudad, sirve como punto de encuentro en el que disfrutar de una experiencia de marca única e inmersiva. La inauguración de City Garaz de Portugal coincidió con un momento muy especial para la marca, la celebración de su cuarto aniversario. Situado en una de las zonas históricas y más animadas de la ciudad de las Siete Colinas, Lisboa, su apertura fianza la estrategia de Cupra de crear una marca no convencional que va más allá de la industria del automóvil, ofreciendo un espacio de ocio además de ser un punto de venta en una zona icónica de la ciudad. El 24 de mayo abrió sus puertas el Cupra City Garaz en Rotterdam, una ciudad que tiene mucho en común con la cultura y la creatividad de Barcelona, lugar donde nació la marca. Australia es el siguiente paso estratégico de la expansión de Cupra en la región Asia-Pacífico y la última fue la apertura en Sydney. ¡Gracias! ¡Gracias!